Buenos días chicos de Primero C. Bienvenidos a su clase de artes. Hoy es jueves, jueves 22 de octubre y pues hoy vamos a ver una clase de igual de las cualidades del sonido, pero ahora vamos a hacer una actividad donde nos va a representar la intensidad. Y la intensidad es que es un sonido fuerte o un sonido suave. ¿Estamos de acuerdo? Y pues ya este lo vimos en un mapa, en un cuadro, perdón, en un cuadro. Y pero ahora vamos a ejercitarlo para poder distinguir esta diferencia entre un sonido suave y un sonido fuerte. Bien, aquí tengo la actividad. Déjenme compartir. Aquí está. Bien, jueves 22 de octubre. Intensidad indica si el sonido es fuerte o es suave. Eso es lo que es intensidad. Actividad. La manera más sencilla para que entiendas esto es poniendo a trabajar tus manos. Tus manos. Bien. Golpea con cierta fuerza y con un dedo la palma de tu otra mano. Bien. Utilizando más o menos la misma fuerza, vuelve a golpear la palma con tu mano, pero ahora con tres dedos. Sí. Por último, con toda tu palma, golpea la otra utilizando la misma fuerza que en los otros ejercicios anteriores. Y D. Realiza varias veces estos ejercicios. Identifica cuál es el de mayor fuerza o intensidad y cuál es el de menor. ¿Sí, chicos? Primero con una mano. Una mano y un dedo. Un dedo. Un dedo en la mano derecha. Golpeen, por favor. Golpeen. Varias veces. ¿Distinguieron el sonido? Muy bien. Ahora con tres dedos juntos. Tres dedos juntos. ¿Sí? Ya fueron tres dedos. ¿Distinguieron que aumentó el sonido? ¿Sí? Y ahora con toda la palma. Con toda la palma de la mano. Golpeando la otra. ¿Sí? Vamos otra vez. Con un dedo. Sonido débil. Con tres dedos. Un poquito más de intensidad. Toda la palma. Bien, chicos. Esta, hagan sus ejercicios. Este, esta actividad es para hoy. Este, ejerciten esa. Y distingan los sonidos débiles, medios y fuertes. Para esto es esa actividad. Y nada más va a haber. Es una actividad única. No va a haber en la tarde. Ya que, pues, van a ser un poquito más de ejercicios. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien, chicos. Cuídense mucho. Y nos vemos en la clase de mañana viernes. Saludos, chicos. Hasta luego. Saludos. 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 Gracias.